Sí, creo que fue muy duro y muy bueno, muy intenso de parte de los dos equipos, creo que por momentos dominaban ellos, por momentos nosotros, un juego de dominio alterno, creo que fue parejo el partido realmente, bueno, el que tuvo en general más puntería fue el que ganó un partido, que en el trámite del partido era muy parejo, como siempre se resuelve en las áreas, el trámite del partido de mediocampo creo que fue parejo, pero bueno, muy útil, creo que eso es lo importante, creo que tanto para ellos como para nosotros fue muy útil en cuanto a mejorar el nivel individual y colectivo y en cuanto a que los técnicos podamos sacar conclusiones. No, la verdad que no, ya la teníamos prácticamente decidida y comprobamos que tenemos muy buen plantel, que tenemos muy buenos jugadores en buen nivel, porque hoy hicimos muchos cambios y la verdad que no se notó, el equipo siguió funcionando bien, jugadores que demuestran que ya están listos, otros que nos damos cuenta que les falta un poco y que tenemos que forzar los entrenamientos en esta semana que nos queda, pero creo que en general estos cuatro partidos han sido muy útiles para nosotros, ha sido bueno el trajín de ciudad en ciudad, pero creo que vamos a aprovechar muy bien esta semana en Guatemala para apuntalar muy bien los detalles y llegar muy bien al martes 27, que es obviamente lo más importante y lo que vale la pena. Muy útil para nosotros, todos estos cuatro partidos que además fueron rivales muy buenos, muy fuertes, exigentes, jugamos con México, Trinidad y Tobago, Costa Rica, Venezuela, y hoy Venezuela sigue mostrando sus avances que ya los habíamos visto por la televisión, sobre todo técnicamente tienen muy buena circulación de pelota, nosotros teníamos intención de apretar, apretar y muchas veces nos fuimos en vano porque nos limpiaban bien la zona, técnicamente ha mejorado mucho y tienen la gente que ya conocemos adelante con habilidad y con mucha capacidad para la definición, que hoy tuvimos suerte que nuestro portero anduvo muy certero, pero es evidente que Venezuela estar jugando con Mebol va evolucionando y va mejorando muy rápido. Una otra pregunta. Claro, creo que los primeros 25 minutos nuestro equipo jugó bastante bien del primer tiempo y la segunda mitad de ese primer tiempo creo que Venezuela fue mejor que nosotros y nos metió en nuestra cancha. Sí, obviamente la idea era tener muchos cambios, darle participación a todos los jugadores que se fueran mostrando, al final sí acabamos tratando de empatar, lamentablemente, porque nos duele mucho por nuestros seguidores, por todos los guatemaltecos que había en la tribuna. Lo importante es sacar conclusiones, pero si el resultado importa, aunque sean juegos de amistosos, juegos de preparación, porque nos duele que la gente no se vaya contenta. No, 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 no.